¡Hola! Mi nombre es Druxila Divine, Carter, Sister. ¡Ya mismo vamos a tocar ese tema! Y se escribe Druxila Divine, Carter correctamente. Mi nombre es para que me busques en las redes sociales. También te recuerdo que consigues toda la mercancía de Druxila Divine, en teespring.com, bueno, toda, ese es Druxila. Ahí está, aquí, 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 ahí. Y ahora, teespring.com, slash, store, slash, Druxila. Tacitas, camisas, todas las locas que tú quieras, las tienes que ir a comprar aquí. ¿Sabes? Que si me estás viendo en este momento y estamos en vivo, Puedes chatear, yo estoy lo más posible Estoy ahí también escribiéndote, así que puedes Enviármelo, Super Chat y Super Stick Y también te recuerdo que si quieres ver Contenido exclusivo que no has visto en otra parte Te tienes que suscribir al Patreon de Muriendo de Bella Buscas en Google Patreon Muriendo de Bella, se escribe P-A-T-R-E-O-N Patreon, te suscribes y ahí vas a ver Un contenido exclusivo que no lo presento En ninguna otra parte y te recuerdo Que esto se graba en GW5 Studio Ahí tenemos hoy en los controles Después de 7000 años a Gaby GW5 Studio Ya somos un network Hay básicamente 20 y pico de programas Casi, ¿verdad? Sí, 20 y pico 20 y pico de programas Que si tú quieres ser parte Tú llamas a Gaby, tú le dices Él te cotiza, pero no es de gratis Te cotiza, y ahí tú miras A ver cómo vamos a los números Y arrancas para acá, bienvenido, bienvenida Bueno, ahora sí que sí Ay, qué cosa más mala Señores Oye, yo tengo unos Yo tengo unas entrevistas Y unos invitados Que yo de verdad La gente me dice Loca Tuviste a fulanito Tuviste a fulanito de tal Pero señores Que yo vengo Trabajando esto Y hoy me placer presentar A un primerísimo actor Y no solamente actor Comediante también Puertorriqueño Ha hecho muchísimo Hace poco pasó por un problema Ahí de salud Está fabuloso Ha bajado unas libras Espectaculares Se ve chévere Conmigo señores Primerísimo actor Puertorriqueño Julio Alvarez Hola Bienvenido Hola, gracias por tenerme aquí En tu programa Aquí en GW5 De verdad que Gabriel Está haciendo un trabajo Se está votando Extraordinario Con estos estudios Ese es tu nombre Junior No No, mi nombre es Jesús Manuel Álvarez Bauzo Y en algún momento Aclara Veramente Te llegaron a usar En alguna De las novelas Tu nombre como tal No, siempre fue Junior Eh Wow, yo creo No, no, no Yo creo que la Quizá la La primera o la segunda Decía Jesús Manuel Junior Junior Álvarez Algo así como que Eh Creo que ya para la segunda O la tercera Me querían cambiar el nombre Yo no sé si era Eduardo No sé qué rayos Y yo le dije No, 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 no Déjame Junior Álvarez Si todo el mundo me conoce Por Junior Álvarez Olvídate Yo era un chamaquito Estaban 19 años Ok No, no, déjame Junior Eh Y Junior me quedé Digo Junior Es porque me llamo Igual que mi papá Eh Y me quedé como Junior Y la gente Así mismo me conoció Y así me quedé Sobre cuando alguien Te dice Jesús Eh, tiene que ser alguien Que se crió contigo O es de la escuela O es de la escuela O algo así O Exacto Maldad no ha hecho conmigo Si me dice Jesús ¿No? No, maldades no No, porque la gente Que yo hago maldades Me conoce Ok No me dice Jesús Eh, ¿extraña esa época De las novelas? Eh, sí Definitivamente Muchísimo La extraño Y no la extraño Solamente por mí La extraño Por Puerto Rico La extraño Por nuestra industria La extraño Por Porque Por todos los jóvenes Que ahora mismo No tienen la oportunidad De desarrollarse En esos talleres dramáticos Claro que la extraño Muchísimo Y Y espero que algún día Aunque yo no lo pueda ver Eh Regrese esa industria A Puerto Rico Yo pienso que sí No sé Yo sé que está Netflix Está todas estas cosas Pero no sé Esto es como cíclico Y yo pienso que Si hasta hace poquito Seguimos con el sonsonete De los 80's Y la moda Y la ropa Y la música Porque ahora mismo Mira Stranger Things Vuelve a sacar Este sonsonete De los 80's Y entonces Aunque es una temática Sí Yo mira Hay mucho Las personas que conocen De esto Con las que yo he hablado Me han dicho Jamás Nunca vuelven Las novelas a Puerto Rico Por la cuestión De la producción Y la cuestión de esto De los costos Y la Pero yo Como soy un soñador Y yo Nunca en mi vida Pensé ver una pandemia Y la vi Y he vivido cosas En la vida Que jamás en mi vida Pensé que podían ser Posibles O yo vivirlas Pues mira Yo mantengo La fe La certeza Que es lo que es tener fe La certeza Aunque no tengas La seguridad De que van a ocurrir Las cosas Pero tengo la fe En que nuestra industria Si no se llama Novela per se Se llama Taller dramático Se llama Películas dramáticas Se llama Lo que sea Se fortalezca nuevamente Nuestra industria Y que tengamos Talleres como esos Nuevamente Para la gente Que obviamente Nos preocupamos por ti ¿Cómo está la salud Ahora mismo? Pues estoy súper bien Me siento súper bien Mucho mejor Que hace Un par de meses No, no Me ocurrió Hace seis meses El evento Pero de esos seis meses Hacia atrás Yo me siento mejor Que cuatro Cinco años Atrás Porque mi deterioro Viene de mucho tiempo Fue poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Hasta que ya casi Se extinguió Ese corazón Junior ¿Y qué era Que tú no te chequeabas? Mira Yo no me chequeaba Yo me chequeaba Lo que pasa es que Gracias a Dios Yo tengo buena genética Yo no soy Persona de tener Tú sabes Enfermedades Ni gracias a Dios Pues yo Ni catarro Cojo Entonces yo me hago Mis exámenes Pues mira Estoy borderline En el colesterol Borderline En los triglicéridos Borderline En el azúcar Baja Ponte a hacer ejercicio Y si rebajas Pues ya Te sientes mejor Y así había sido Toda mi vida Si me pasaba el guito Yo me veía Que estaba menos Pues entonces Yo hacía dieta Rebajaba Y así andaba Pero de hacerme Exámenes Si ese fue Eso fue lo que me mató Lo que casi me mata El que El que eso me engañó Porque realmente Habían otras cosas Como la hipertensión Que por sí sola Si la mantienes controlada No te va a matar Pero está la apnea Del sueño Que por sí sola Si la mantienes controlada No te va Pero la gordura Que por sí sola No te va Pero cuando las tres panas Se juntan Una bomba Es una bomba Y yo En el corazón Lo que yo tengo Que es una deficiencia cardíaca El 60% de las veces Ocurre Porque tienes las venas tapadas Por tu alimentación Comió mucha chuleta Mucho lechón Mucho mopongo Mucha alcapurria Y tienes esas venas tapadas Y el corazón No está recibiendo Suficiente sangre Cuando te destapan Y te hacen cateterismo Te destapan las venas ¡Wow! Vuelve el flujo de sangre Y ese corazón En mi caso no En mi caso Todas las venas están bien Y las arterias No hay ninguna tapada Entonces lo que está mal Es el corazón Como tal La sangre llega bien Hasta ahí O sea que a ti nunca Te han hecho un cateterismo Te lo hacen Porque se llama así El cateterismo Cuando te hacen el estudio Y si está algo bloqueado Te ponen el catete Pero se llama cateterismo Entonces pues a mí me chequearon Y resultó que estaba todo limpio Entonces pues ahí voy Al 40% Que se compone De muchos porcientos chiquititos Que hay veces Que no se saben Y el doctor me dijo No importa De donde vino Es muy posible Que haya sido una bacteria Hay bacterias Que se alojan en el corazón O en los pulmones O en el cerebro Hay distintas bacterias Que tú pudiste haber cogido ¿Viviste en algún día En algún momento Fuera de Puerto Rico? Y yo sí En Argentina Y en Venezuela ¿Viviste en alguna finca? Sí Viví tres meses En una finca En el llano venezolano Trabajando ¿Qué comías allá? Pues lo que comía Todo el mundo Comía lo que había Entonces pues ahí está Me dice No es que Yo no te lo estoy asegurando Pero esa es la primera posibilidad Que yo diría Porque hay animales Del monte Que tú no estás acostumbrado A comer Y tienen bacterias Que tú no estás acostumbrado A procesar Y una de ellas Se te ubica en el corazón Y cuando encuentra Ese trío de panas De hipertensión De apnea del sueño De la Se luce Se juntan las tres Las cuatro Y hacen un pari En el corazón Ok Y eso fue lo que me pasó Entonces ¿Qué hizo el doctor? Pues ahora vamos a quitarle Todos los panas Vamos a quitar esa gordura Vamos a quitar esa hipertensión Vamos a quitar Entonces quitamos Todos esos panas Que ella tiene Ayudamos a ese corazón A que se regenere Y pum Y eso es lo que estamos haciendo Y en ese proceso De los cuatro años ¿Comía saludable o no? Sí Comía saludable Por eso es que Mis venas estaban bien Mira Mi hija Es health coach Y ella tiene una filosofía Que es la que yo sigo Añade Y no quites Esa es la filosofía De ella Y ella pues es latina También Ella está criada En Latinoamérica En Venezuela Y aquí en Puerto Rico Y bueno Y en Miami también Pues ella me decía Quita papá Mira Cómete la chuleta Y los tostones Pero Ponle un poquito de ensalada No le estás añadiendo No le estás quitando Al plato Los tostones Y la chuleta Pero ponle ensalada Cuando tú le pones ensalada Y te la comes Lógicamente No para adornar Te la comes A lo mejor te comes Un tostón menos A lo mejor te comes Media chuleta menos A lo mejor Cuando vuelvas a comer Te sirves menos tostones O te sirves una chuleta menos Pero no es que te dejaste De comer tus chuletas Que le añadiste vegetales Le añadiste Cómete el bistec Con arroz y habichuelas Pero después Cómete una ensalada Rica por la noche Entonces fíjate Que no estás quitando Estás añadiendo Tú desayunas Todos los días Sándwich, jamón, queso y huevo Métele un batido Dos veces a la semana No es que quites El sándwich, jamón, queso y huevo Cómetelo en pan criollo Lo que te dé la gana Pero métele dos batidos De avena con fruta Nueces Semillas Y yo te voy a traer todo Y te lo voy a poner ahí Y eso es lo que yo he estado haciendo Por muchos años Viviendo con Magdali Mi esposa Vamos a cumplir Veinticinco años juntos El año que viene Veinticinco ¿Tú te crees que esa mujer No estaba encima de mí Encima de mí Encima de mí Para que yo coma bien? Entonces yo si me Antes era Pues tú sabes Bebía más Antes comía más Peor Y poco a poco Voy cambiando mis hábitos De hecho Si llego a saber Lo bien que me iba a sentir Lo hubiera hecho antes Muchas veces es por Por cultura Por desconocimiento Por Por presión Porque eso es lo que hay Mira Yo siempre he dicho ¿Para qué voy a ir Para un party Si no puedo beber? Mira Yo estuve en las camellias En una de las actividades Del Isabela International Film Fest Y ahí fui como a Siete cocteles Y me tomé Una cerveza Que es lo que me permite El cardiólogo Cada dos semanas Una cerveza O una copa de vino Y eso Yo es lo que Yo me tomé Una cerveza En uno de los cocteles Mira Yo compartí con todo el mundo Yo me reí Con cojones Yo vacile Divino Si se puede La pasé divino Porque no estaba Enfocado En beber Es que cuando tú vas Enfocado En que voy a beber Ahí es donde Se lo bebe Y si tú no bebes La pasas mal Claro Porque estás enfocado Pero como ya yo sé Que no voy a beber Pues entonces me enfoqué En otras cosas En picar Por ahí de picar ¿Quién está aquí? Ah Con esta Vacilar Me reí un montón Con un montón de pana Que antes no hablaba Y me fui para mi casa Y tan tan ¿Entiendes? Entonces Uno aprende Uno aprende Y el cuerpo aprende Lo que pasa es que yo aprendí Como nosotros aprendemos Porque te diste el trancaso Ok Porque casi te dio Como me dijo Mi hija me lo dijo una vez Me dijo Tranquilo papá No te preocupes Tú vas a aprender Cuando te den un ataque al corazón Te lo juro Wow Por Dios santo Que me dijo eso Tranquilo papá Que tú vas a aprender Cuando te den un ataque al corazón Y yo Pero gorda No me va a dar un ataque al corazón Está bien Ok Lo que tú digas Bunga No fue un ataque al corazón Pero mira Bung ¿Entiendes? Y ella jamás me ha dicho Te lo dije Jamás Que horrible Jamás Y ahora estás divino Pero ahora me siento muy bien Muy bien ¿Y qué come? Como de todo Igual Como pizza Como arroz Pero como mucha lechuga Como muchos vegetales Como papas Como verduras Como Ah tengo un air fryer Ya no Ya no Entiende Hago frito Sino que las papitas Pues las hago ahí Y la Todo lo trato de hacer ahí Sal baja Bien bajito en sal Y controlo los líquidos Cuanto líquido me tomo Y con eso Estoy haciendo Hago ejercicio 30 minutos nada más Al día Algo que te hayan dicho Que no comas Que tú dices Ay Dios mío Mira no 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 Déjame ver No Lo único que al principio No puedes La cerveza Y el alcohol Que yo decía No me puedo dar ni un palo Ok Y todavía no me lo puedo ¿Tú eras hard liquor? Yo no recuerdo Yo Es lo que te digo antes Yo bebía Yo era más cervecero Pero también Y la cerveza Sí Y engorda Y tomaba mucho hard liquor también Vienen y me hendía Como limba De decir Ya hablo mano Al que carajo yo lo he hecho ayer Déjame llamar a fulano A ver si Esas hiendas yo las cogí Pero cuando coño Estaba divorciado Recién divorciado Hace 24 años 25 años atrás Que estaba en la depre Y entiendes Y tú estás por ahí Al garete Pero poco a poco Y gracias a esa dama Que me rescató Eh Magdalí Cruz Es que ella es perra Yo siempre se lo he dicho Este Pues yo lógicamente Enderecé mucho mi vida también Y lógicamente Tiene que ver mucho con uno Claro Porque no es Magdalí La que me cambió Magdalí Estuvo ahí Para ayudarme Pero el que cambió Fui yo ¿Entiendes? Y eso tenemos que entenderlo Eh Tanto nosotros los hombres Como las mujeres No nos van a cambiar No hay nadie que cambie A nadie ¿Entiendes? Tú puedes mejorar Y tú puedes estar ahí Para dar la mano y ayudar Pero tú no vas a cambiar a nadie Dios mío Esto del corazón Estás filosófico De una cosa Que como dijo Los otros días Alvin Burgo Yo que me sacó Un de Gandhi Aquí Ha sacado Una cosa bien fuerte Yo digo Yo digo Yo no pude Yo no vi la luz Yo no vi el túnel Yo no vi el carajo Mío fue un cuiki O sea yo fue según Ah apágale la luz No no Prendela O sea que A él no le toca Sí sí le toca Plan No no Prendela Plan Si honesto Te cagaste Si honesto Te cagaste Te cagaste Si honesto No no me cagaste Pero me 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 hice pipí Ok Pero te asustaste Bien duro Me asusté bien duro El finter todavía aguantó Ahí Y es que me lo Explicaron después Yo pensé que me había ido Flatline Esta es una cuestión Técnica Pero te la voy a explicar rapidito Sí Yo pensé que me había ido Flatline Flatline Como uno veía en la película Flatline Claro Entonces venían ellos Clear No eso es mentira Eso es para las películas Para tú poder aplicarla El fibrilador El desfibrilador Tiene que haber fibrilación Si el corazón está flat Le puedes meter Y 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 nada Cuando está flat Hay que inyectarle Algo Para que le empiece Directo Le empiece a fibrilar La aguja Y ahí entonces ¡Pla! ¿Entiende? Y ahí le da Ok Pues entonces yo nunca me fui Flatline Por lo tanto yo no vi la luz Yo no vi el túnel Yo sí regresé Con el deseo de decir Tendría algún superpoder Claro O sea que ahora de momento Hay gente que mira las cosas Y las ve como en fórmulas matemáticas Y ve todas las jodiendas así ¿Entiendes? Y hay otros que ven gente caminando Este Yo no No tengo un carajo ¿Lo oías? ¿Escuchabas? Nada Yo oía una voz Yo oía una voz Ok Que me decía Eso no es tuyo Y yo Eso no es tuyo Te lo juro De verdad Eso no es tuyo Tú me estás corriendo la máquina Yo decía ¿Qué carajo? Yo decía ¿Qué carajo será eso? Yo decía Como eso son cortinas Ajá Yo pensaba que era alguien jodiendo conmigo Eso no es tuyo Pero obviamente tenía los ojos cerrados Y escupó No Yo tenía los ojos abiertos ¿En serio? Yo podía estar durmiendo Yo soy un momento así Lo oí muchas veces Lo oí dos veces Ok Cuando me subieron a Cuando me subieron a intensivo Ahí me encuentro con la enfermera Y la enfermera me dice Te voy a cambiar de ropa Y yo Mire no Mi esposa me trajo una ropita Porque me hice pipí Y me dice No, eso es normal mío Este No te preocupes Para eso estamos nosotros Y yo No, no Mi esposa me va a cambiar Y me dicen No, no, no Tu esposa le decimos el favor De que se quede aquí Para que esté contigo Y te acompañe Hable contigo Pero ya no te puede tocar Todo lo que te hagan a ti Te lo voy a hacer yo Y yo te voy a cambiar ahora Y yo te voy a bañar Y yo te voy Pero si yo tengo que ir al baño A hacer pupú Y me dice Ahí en un pamper Que yo te voy a poner Y yo le dije No, no No, no, no Y me dijo Sí, sí, sí Ahí O sea que tú nunca En un pasado Habías pasado por algo de salud Como eso Como esto Porque como me lo estás contando Es porque No lo experimentaste Ni con otra persona Y ahí es que la voz regresó Exacto Cuando esa mujer Me bajó los pantalones Así mismo Me dejó en nube Agarró un chop Y empezó así Normal Y cuando me mete Ese chop En las nalgas Que me tiene ahí Calzado Se me acerca Y me dice Ese culo No es tuyo Y lo terminó De limpiar Y me dejó ahí Bañadito Ya así Moraleja Que fue lo que yo aprendí En esto No tengo ningún poder Pero Cuídate Porque una vez Tú entras a un hospital Ese culo No es tuyo Le pertenece al Estado Claro Y cualquier persona Con un carnet del gobierno Puede entrar Y registrarte el culo A mí por ejemplo Había una de ornato Que iba por las mañanas A visitar Una mujer de ornato 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 Del municipio de San Juan A registrarte el culo A revisarme el culo A revisarme el culo Atiende Pero es que no te piden Permiso Loco Llegó con un trimmer No yo estaba en hospital Y yo sé lo que es Llegó con un trimmer Y me hizo así Para el lado de la sábana Me agarró las bolas Para el lado de Juan Muy bien Muy bien Y yo así Y eso Mirando para arriba No me atrevía Ni mirarle la cara Y ya Bien 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 Y votaba Bien Y volvió Voy para el otro lado Volar para el otro lado Bien 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 Ok Y la pregunta es Si el problema es acá arriba ¿Para qué te hacen eso ahí abajo? Porque por ahí es que El cateterismo Ay sí que va por aquí Sí tienes razón Entra por acá Pero la jodienda es Que es el doctor el que decide Si es por el lado izquierdo O por el derecho Yo había escuchado que con el bracito También te lo Ah pues no sé A mí me querían ver las nalgas Porque fue por aquí Y entonces ¿Qué pasa? Pues te afeitan los dos O sea te arreglan los dos lados Claro Claro Cuando yo llego a mi casa Me baño Que me voy a bañar Y me esnudo Y me miro en el espejo Yo tenía un tomahawk aquí En el medio Oh my god Una moñita así Sí Un totito Un totito Como un totito así en el medio Y yo decía ¿Pero qué carajo es esto? O sea La de Ornato fue Y me trimió para acá Ajá Y me trimió para acá Coño lo que queda es esa moñita No le puedes hacer fin No 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 porque a lo mejor Pues yo pienso que tú quieres que tener Tus cositas así normal Tus cositas así normales ¿Me entiendes? Mi chochito Cuando Magdalí lo vio ¿Qué? Cuando Magdalí lo vio eso No yo no permití que lo viera Yo me hice bien bien yo mismo Yo imagino a Magdalí Y yo si me lo tiro Esto es acto de lesbianismo No, no, no ¿Por qué esto es acto de lesbianismo? ¿Por qué esto es una tosita? Si Magdalí llega a ver esa mierda Yo me jodo Porque eso sería el resto de mi vida Oh my God Preguntándome por la chochita ¿Cómo está la chochita? ¿Entiendes? O sea que tú entonces No eres metrosexual en ese sentido No eres de No No, yo me trimeo Sí, yo me trimeo No soy metrosexual full De guac De afeitarme Pero sí, por ejemplo Pecho a veces Espalda Siempre que me hago el trime En espalda Yo de por sí No tengo mucho vello No soy tan velludo Así como Ni en las piernas Ni nada de eso Pero sí Perdón Lógicamente pues ahora Que tengo mi bigotito No puede tener la ¿Entiendes? Como mi papá Que decía que Los pelos de la nariz Debían ser parte del bigote Eso sale completo Ahí real Todo Sí, porque le decía Que eso protege La nariz Protege la Pero mira que cosa Y lo de las orejas también Mira que cosa Que cuando Hacías novela O sea Protagonizabas Yo acá Viéndote en mi casa Hubiese Esa palabra no existía Para aquel momento Pero uno te veía El hombre metrosexual Mira que cosa Porque en esa época Yo estaba flaco Tenía intercambio En tiendas Fashion Y yo pues también Me poní lógicamente Y uno andaba Con las gafas Porsche Y la mierda ¿Entiendes? Y ahora no Ahora pues tú sabes Yo pues normal Un doncito Como un doncito Pero a mí me gusta también Tirarme mis cosas fashion A veces Y Pero uno tiene que tener Tú sabes Un poquito Saltar un poquito más Para tirarse fashion ¿Te gustaba en esa época Te gustaba más el villano O te gustaba el protagonista? Mira Yo no sé si es que yo tengo Cara de pendejo Pero yo A mí siempre me tocaban Los buenos Ahora me tocan los malos Yo te veo siempre Te veo imponente de malo Sí Ahora me tocan todos los malos Pero sí Pero antes me tocaban Todos los pendejos Y era el nene bueno siempre Siempre el nene bueno Una que otra novelita Ahora ¿Cuál era más fácil? ¿Cuál me gustaba más? Vamos a decir El bueno me gustaba más Sí Porque era más difícil El malo Es más fácil El agredir El ser gasto El dominar Es que tú eres fuerte De por sí Es Pero en actuación Tú no eres fuerte Si yo no te hago fuerte Ok Yo tengo que ser débil Y someterme a ti Para Para tú poder ser fuerte Porque si no yo te anulo Y te jodiste Me fui contigo aquí Y tú jamás te vas a ver fuerte Tú te ves fuerte es porque yo me veo débil Porque te tengo miedo Porque yo te quito la vista Porque yo estoy intimidado O sea Soy yo el que te estoy haciendo fuerte a ti Exacto Y yo estoy haciendo el pendejo ¿Quién está metiéndole más duro a la actuación? Claro Tú estás parado Estoy o actoico aquí El cheche Y yo estoy haciendo todo el trabajo Para que tú te veas estoico Eso se llama servir Eso fue lo primero que me enseñó a mí Miguel Ángel Suárez Que yo considero Que es uno de los mejores actores Que ha parido de este país Este me dijo Tú quieres verte ver bien Siempre Aprende a servir Aprende a ayudar al otro compañero A escucharlo A trabajar para él Para que él se vea bien Y el compañero Entonces cuando te toque a ti Tener la otra parte Pues entonces él va a trabajar para ti Y ahí es donde los dos nos vemos grandes Pero si no trabajamos el uno para el otro Los dos nos vamos a ver chiquitos Que tú recuerdes así de momento ¿Cuál fue la última novela que hiciste? La otra La otra Ay con Claribel Con Claribel Medina Claro Exacto Porque cuando dijiste ahorita Claribel Medina Porque claro Es mi amiguita de la alma ¿Hace tiempo que no hablas con ella frecuentemente? No Por Facebook si no nos seguimos Pero siempre que mira Puerto Rico Nos hablamos Nos vemos Y yo la quiero muchísimo a ella Y ella yo sé que me quiere mucho también Fuiste malo en el capítulo final de la novela Que te ibas a tirar del edificio ¿Te acuerdas? Ay yo no me acuerdo ¿En serio? Sí te ibas a tirar Me iba a tirar por ella Sí porque ya se había descubierto Por Cachito Ya se había descubierto todo Que eran gemelas Y todo eso Entonces ella te rechazaba Y te rechazaba O sea ya ella no quería Como era Cachito Pues ella no quería estar contigo Y tú le dijiste Bueno pues si no te vas Pues mira ¿Sabes qué? Yo me tiro Y yo me acuerdo de eso Tú subiste a la ventana Y te ibas a tirar Y ella no Y te dijo orangután Y todos Ay Claribel Ojalá y vea esto Pues yo me acuerdo de esas líneas Si yo los veía Claro Pero orangután así mismo Te decía ¿Viste que me acuerdo de todo eso? Para que tú veas Dios mío Lisa Lugo yo lo sé Enciclopedia Divine Lisa me dice siempre eso Me dice Enciclopedia Divine Loca Y yo pues es que me acuerdo De todas esas cosas Ya eché la otra O sea ocho nueve casi La otra La otra con Carlitos Vive Sí Tremendo ser humano también Cool Y después nos conocimos Cuando yo como tal Conozco a Junior Es cuando trabajábamos Con Gilda Santini Exacto Que tú estabas en Mediodía Puerto Rico Exacto En Mediodía Puerto Rico Exacto Sí Gaby escúchate esto ¿Sabes cómo yo conozco a Junior? Porque cuando yo En Mediodía Puerto Rico Escuchen esta historia Mediodía Puerto Rico Terminaba 15 minutos antes Porque después venía Venía el programa Sacando Chispa Que era en vivo Entonces ellos Tenían que grabar el closing No te voy a acordar de esto A ver Tenían que grabar el closing Ya ellos a las 12 y 45 Estaban fuera Pues qué pasa Yo llego Sin saber Y hay cuatro camerinos Y me meto en el camerino De Junior A maquillarme Y él llega con sus motetes Ese día Y cuando él llega Él se me queda mirando así Y así Esto hace aquí Y yo Ah maquillándome Porque yo voy bien pata Yo me maquillándome Voy bien para el programa Y qué sé Él me dice Sí pero es que este es mi camerino Y yo Ay disculpe Yo haciendo Jugando el juego de la pendeja Y él Ay yo no sabía Que si yo Pero y cómo hago No sé Hay tres más Y yo Está bien Me da Sí lo hiciste Entonces No prepárate Me muevo Yo puedo ser Yo puedo ser Me muevo para uno de los tres Gaby te estás matando Con esta historia Me muevo para uno de los tres Punto Pues nada Él termina de grabar Perdón Termina su programa Días después Y a mí me toca Yo Lo que decía Yo no usaba teleprompter Ya me gustaba Que me llenan Las cartulinas grandes Las pancartas Y yo misma Lo escribía Con mi letra Porque así yo podía saber Qué era lo que yo iba a decir Pues estoy en el piso Gaby Como ya él se había ido Estoy en el camerino De él Él estaba en personaje Estaba en el personaje De Aníbal Entonces yo estoy en el piso Escribiendo Tú sabes lo que él hizo Él me pasó por encima De las pancartas Y me hace Sí Y me hace Perdón Y yo Entonces yo Yo estoy cabrón Porque entonces yo La loca ofendida Dios mío Yo ofendida Viene Gilda En ese momento Y yo digo Gilda Junior Alvarez Me pisoteó Y me dice De verdad Entonces ya tú sabes Cómo es Gilda Gilda Tranquilo papá Que yo voy a hablar con él Y yo no sé qué pasó allá ¿Tú no te acuerdas de eso? Chacho Estamos hablando del 2009 2008 Bueno yo Tengo que confesarte Que en esa época Como te dije Era la época De recientemente Me había divorciado Y yo estaba un poco Tranqui Está bien Tranqui Deprimido Estaba I wasn't myself Pero Pero Fíjate No eres la primera persona Que me dice Que yo he sido Come mierda con ella Linet Torres Y Linet es un ángel Linet es un ángel Cuando empezamos En las novelas Ella me dice ¿Tú estás bien? Come mierda conmigo Y yo estaba allá Todo el tiempo Con Giselle Pero a mí no me hacían caso Era pana tuya también Y no sé cuánto Y yo Y yo Ya lo mano Sabes Es verdad Es verdad Porque yo me acuerdo De Linet Y me acuerdo Que como que Ah si esta Nenita que empezó Ahora a trabajar Y ahora es mi pana Mi pana Que esa mujer a mí me encanta Me encanta su mente Me encanta Tú sabes Su actuación Me encanta Lo inteligente que es Me encanta ella Me encanta su energía Y para esas épocas No Para esas épocas Parece que fui Bien come mierda con ella Quizá también Acuérdate que estaban pegados En las novelas A lo mejor eso Y uno es joven Es que uno se hace Se le sube la cosita normal Y ves Sí, sí, sí Pero esta industria Se encarga de bajarte La cosita rápido Yo no sé por qué Pero siempre te empato Con Llamaris Me encanta verlo actual No sé si Que tienen una No sé Eso tú me lo puedes aclarar Lo he ido a ver A varias piezas de teatro Y ustedes tienen una Es que le sale bien natural Tú y Llamaris Otra cosa Llamaris La torre Es como decirte Raw O sea Es 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 actuación Pura Es sin Sin adorno Sin vicio Es bien fuerte Es bien sincera Es bien atrevida Es bien arriesgada Entonces a mí me gusta mucho por eso Porque la conexión nuestra Es a nivel natural, orgánico No es a nivel de personajes Es a nivel de vibra Es a nivel de que si estamos juntos Ya hay armonía Ya hay otras cosas Y lo mismo pasa con Ernesto Concepción Yo he visto trabajos de ellas con Tito Que es una cosa Nosotros hicimos el hijo de puta del sombrero Ahí tú te llegaste a verla Estaba Denis Quiñones José Broco En esa no la vi Denis Quiñones José Broco Llamaris, Tito y yo Y era una obra bien fuerte Bien fuerte Pero yo creo que yo Con quien único hubiera podido hacer eso Es con ellos Porque nos encontramos como actores Un challenge Bien fuerte Que es que la obra Hablaba malo Bien, bien O sea Sucio Pero fuerte Y nos intimidó O sea Dijimos No, no Esto es demasiado fuerte Esto hay que suavizarlo Esto hay que Y después nos dimos que no Que prejuzgamos A la obra Y realmente una vez empezamos A dejarnos Cautivar por ella Dejarnos ir Y no juzgarla Y dejar que esas palabras malas Pasaran a una segunda naturaleza Se convirtió en una obra extraordinaria Que es una obra extraordinaria Y el trabajo Lo logramos Por esa sinceridad Que lograron Ernesto Y Llamaris Y me ayudaron a mí A llegar a ese nivel también Pero son actores Muy puros En su actuación Es lo que quizás Es lo que quiero decir Son muy puros Y son personas Como yo le digo Con quien me nutro Yo le digo mucho eso a Tito Y Tito siempre me manda el carajo Pero yo digo Tito yo me nutro Contigo de verdad Porque son actores Yo nunca había hecho Shakespeare Y tuve la bendición De que estaba Llamaris La Torre En la pieza Yo me pegué a Llamaris Yo voy a imitar a Llamaris Su manerismo Su acento Su forma Su estilo Todo Y yo salí bien De esa pieza Por Llamaris La Torre Porque yo me pegué ahí ¿Por qué? Por lo que te digo Porque es actuación pura ¿Ha habido algún personaje Que tú no puedas salir de él? Como que tú dices Te montas en el carro Y te dices Ay Dios mío ¿Por qué? Yo no me salgo de esto Al principio Al principio me costaba Cuando dominaba menos la actuación En la actuación ahora Yo entiendo que tú tienes que tener siempre el control Si tú pierdes el control Tú dejas de actuar Tú dejas de transmitir Y realmente Y realmente el show no es para ti El show es para el que te está viendo Por lo tanto Tú tienes que tener un control constante De tu actuación Y antes Cuando tú te dejas llevar por la emoción Y por los personajes Es cuando tú te metes tanto y tanto Que no puedes salir Pues ahí no estás en control No estás actuando bien Correctamente Tú puedes entrar en personajes Desde mucho antes E ir saliendo de tu personaje Poco a poco Pero siempre estás en control No hay de esto que yo no puedo salir Te lo digo porque al principio Sí me ocurría Que yo por ejemplo En una escena de llanto Seguía llorando después Y no podía parar de llorar Y seguía llorando ¿Por qué? Porque no estaba en control Estaba simplemente sintiendo las emociones Como las puede sentir mi abuela Un actor Da un paso atrás Y sabe que tiene que llorar Y sabe que tiene que hacer Pero mantiene el control Para que no sea él el que explota Sino tú Que eres el que me está viendo Claro En ese sentido no Ahora En otro sentido Si hay un personaje Del cual yo no he podido salir todavía Y llevo 12 años sin hacerlo Y es Aníbal el sucio Porque eso es Donde me ve la Mucha gente piensa Que yo me llamo Aníbal Aníbal el sucio Y todavía ¡Eh Aníbal! ¿Cuándo vas a sacar el personaje? ¡Gabrón! ¿Por qué no lo has sacado? Porque yo decidía No hacer Yo decidí no hacerlo Decidí no hacerlo Porque no era el discurso Que yo quería seguir teniendo Ok Era otro discurso A pesar de que Aníbal Yo siempre fui muy cuidadoso Y a Aníbal Le gustaba Hombre, mujer Entiende Todo lo que caminara Y hablara Nunca vacilé con menores de edad Nunca vacilé con cuestiones De tú sabes De nada Y siempre que yo vacilaba con alguien Era porque tenía la autorización De esa persona Vacilar con ella Bueno pues yo le metí Dos nalgadas a Sonja Pero Sonja me dijo Me vas a dar Yo no Yo no le doy No me vas a dar De verdad Y yo se las di Pero es porque Todo era cuadrado Claro Pero la gente no lo sabe Y la gente pensaba De verdad En la calle Llegó un momento En que yo era Aníbal el sucio Y donde quiera me metía Y como yo He tenido esa transformación Tipo Como tú dices Gandhi Yo creo que Me iluminó Desde cierto punto Cuando yo me di cuenta Que yo Bajo Hilda y Sunshine No iba a poder Desarrollarme Más allá De esos personajes Entonces yo me di cuenta Que mi ciclo Había terminado ahí Porque ellos hacen Un cierto tipo de programa Y necesitan cierto tipo De personajes Y cierto tipo de actores Y cierto Pero yo ya Ese momento Lo había pasado Yo tenía que pasar A otra cosa Y cuando pasé a otra cosa Quise dejar allí A Aníbal el sucio Y pasar realmente A otro discurso Que es en el que Estoy trabajando ahora O sea que tú te fuiste Del programa Y eso supo a mierda Bueno Si yo sé Porque tú fuiste Directo Yo creo que tú fuiste Lo tuyo Hilda Fueron de los más directos Tú lo dijiste O sea Si no Yo estaba en desacuerdo De las cosas Que estaban pasando ahí Tú dijiste Perdóname Como tú peruano Recuerdo que tú Llegaste a decir esto Guapa como tú peruano Como tú peruano Yo recuerdo eso Si porque Porque mira No hay No hay revolución Perfecta Yo cometí errores Yo Me disculpé con Joe Porque Joe A mí me había dado La confianza Para yo ir donde él Y ir a su oficina Y tocar la puerta Y decirle Mira Joe Está pasando esto Pero yo no lo hice No lo hice Porque tenía rabia Porque no Porque hay cosas Que a mí La injusticia Tú sabes Me mata Entonces no pude No me podía controlar Hay gente que dice Y esto pues lo he aprendido Poco a poco Que la gente Con carácter fuerte Son los que son Tú sabes Que son de carácter No Son de carácter débil Y yo era así Era de carácter débil Y entonces el carácter Me dominaba Y por eso gritaba Y adaptaba la voz Ahora no Ahora soy de carácter fuerte Ahora sé dominar Sabes dominarlo Claro Entiendes Entonces en ese momento No Y en ese momento Exploté Y yo dije en radio En el circo Digo Si ese tipo me habla a mí Como le habló a fulana Y a Mengana Yo arranco la cabeza Tú no puedes decir eso Al vicepresidente De un canal Por el cual tú estás trabajando Y pretender seguir Trabajando ahí Por eso caraymo Si tienes una obra de teatro Allí no puedes ir a promesión No yo estoy Yo no puedo entrar A WAPA Hace 12 años Ahora WAPA No es La gerencia La gerencia cambia Claro Hayan venido 80 gerencias Claro WAPA Es la gente Que está abajo En el estudio Trabajando Entienden Esas otras oficinas Haciendo Que ocurran las cosas Ese es WAPA 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 no es La Jimmy WAPA no es El vicepresidente No, no, no Son los directivos Que vienen y van Y están en este canal Y están en el otro No, WAPA es la gente Que lleva ahí 20, 30 años 50 Que se retira Eso es WAPA Y de esa WAPA Yo nunca me he ido De esa WAPA En esa WAPA No estoy Banner Yo no sé si Ahora que estás en las redes Ya vamos a hablar de eso De lo nuevo Si te has dado cuenta Yo sí Que la gente no es tonta Antes Quizás Para la época 90 Un poquito más para atrás No había redes La gente no se daba cuenta Si teníamos un problema En un canal La gente obviamente Pues nos fuimos Es que son problemáticos La gente hoy en día Ya sabe Porque hay veces Que por ejemplo En mis redes Yo tiro puya Yo tiro puya Hay veces que yo digo La bruja La gente sabe A quien yo me refiero Cuando yo pongo La animadora La gente Sin yo decir nombre La gente empieza Eso es para fulanita Porque lo que te hicieron Y yo digo Lo que me hicieron Como ellos saben Lo que me hicieron Porque la gente No es tonta La gente sabe No, la gente sabe La gente sabe Y la gente agradece Y te voy a decir que Si tú haces lo correcto Y tú vas caminando Puedes equivocarte Pero si tú estás tratando De trabajar bien Y tienes conciencia Y estás consciente De que te debes A un pueblo también Que es el que te tiene ahí Porque yo peleé mucho también Con esa cuestión De mi privacidad Mi privacidad Mi privacidad Y sí Yo soy una persona Muy privada Y a mí no me gusta Que ni me falten el respeto Ni se estén metiendo conmigo Pero yo vivo De que la gente Me vea Y le guste lo que yo hago Y me auspicie Y vayan Y vean Lo que yo estoy haciendo Ah, entonces Cuando esa gente Venga donde mí Yo lo voy a rechazar O Porque vienen De una forma Distinta Porque hay quien se acerca Y te dice Me encanta tu trabajo Y hay otro que te dice Muchacho Que gordo tú estás Sí Pero es la misma intención Detrás Claro Es acercarme a ti Y decirte algo Y hablar contigo Lo que pasa es que Yo lo digo de una manera Y yo lo digo con otra Con las herramientas Que tengo Y ahí vamos a las raíces sociales De Puerto Rico De nuestra comunicación No sabemos a veces socializar Claro No sabemos comunicarnos Pues los artistas Tenemos que tener una tolerancia Un poquito más Un poquito más arribita Que la normal Para tú saber Que tú vas a recibir Sabes Distintos tipos de personas Que te van a tratar De distintas formas Y yo no sé por qué carajo Te estaba diciendo Porque estás el Gandhi Acuérdate Que estás Gandhi Y eso es lo que vas ¿Cómo fue ese Con ese click Con Magdalene? ¿Ustedes habían hecho Trabajo juntos? ¿De actuación? No, no Nunca Nunca Yo la primera vez Que vi a Magdalene Fue en el día Que cogieron a Toño Bicicleta A la película Que hizo Vicente Claro Yo recién llegaba De Venezuela Y yo estaba allá Ya había llevado Un tiempito acá Y veo la película Y veo esta jeva Que mucha de la gente La conocía Claro Pero veo esta jeva En estos shortsitos Que estaba bien buena Y decía Ya lo que bella es esa jeva Y uno dirá Ah, el físico que está Pero si puñetalo Estoy viendo en televisión Claro ¿Qué carajo voy a hacer? Decirle mucho gusto Que inteligente eres Y que la estoy viendo Pues vi que estaba buena Fue lo primero que vi Vi que estaba bien buena Entonces dije Mira, yo no la conozco ¿Quién es esta actriz? Y no sé cuántas Y ahí quedó La vaina Me contrata Edwin Ocasio Para una obra Que se llama Yo me quiero divorciar O yo una cosa así Que trata sobre una boda Y qué sé yo Y yo soy uno de los invitados Del novio Y el novio es Axel Sintrón ¿Y quién es la novia? Magdalene Cruz Y cuando yo llego Al sitio A tomarnos las fotos De la obra Entro Y a quien veo Mirada Sentada Le están haciendo El shooting a ella Y está sentada así Vestida de novia Y yo entro Y ella se me queda mirando Y yo me le quedo mirando Y yo la jodo Porque ella le digo Que ella me abrió los ojos Yo digo que hizo como que ¿Sabes? Como que ella me abrió los ojos Así Tiene los ojos verdes Bien, bien bellos Y me miró así Yo digo que ella fue la que me ¿Entiendes? Fue la primera que me tiró Ella dice que no Pero bueno Y ahí fue Empezamos a trabajar En esa obra Lógicamente pues yo La Magdalene Tú sabes bien Hicimos click Porque Pues ella es de Ella es una cabra De monte De caguas Y yo soy Un cabro De Carolina ¿Entiendes? Entonces los dos Somos muy rústicos Nos gusta ir Meternos Subir la montaña Hacer cosas juntos Sí, es atrevida Y entonces pues En ese sentido Pues hicimos click Enseguida Ya tiene un gran sentido El humor También Y pues Tú sabes Ella es bella Y es una mujer inteligente Exitosa Pues nada Y yo me enamoré Bien duro Bien duro Y el resto es historia Y ella pues Se acordaba Del muchacho Ese que veía En En las novelas Que dijo después Y miren que le pasó Pero Nada Yo cuando llegué Todavía estaba Todavía estaba mirable Todavía estaba mirable Ahora no Ahora me mira también Pero con más pena ¿Pero por qué? Necesito Pero los años pasan No son en vano Eso es parte de No, y cuando me ves No hay Entonces se ríe Ay María Esta cabrona Sí, es verdad Se ríe Ella trata de aguantarlo Pero se ríe Yo la veo Algún personaje Que de verdad Tú digas Ya se me falta Hacer eso Mira yo no sé Me falta hacer Muchos personajes Y hay muchos personajes Que he hecho Que me encantaría Volverlos a hacer Por ejemplo Yo hice Mark Rutko Pintor Eh Americano Ese personaje Tenía 200 layers Yo llegué a 20 ¿Entiendes? Y con la ayuda De Dean Saya ¿Entiendes? Pero son Son personajes Que son tan profundos Que tú muchas veces No llegas Hasta donde ellos Eh Hay también Otros enfoques Cuando tú eres Pues Eres más viejo Pues ves los personajes Distintos también Y lo harías distinto Eh Así es que yo creo Que hay muchos personajes Por hacer todavía Y no solamente Por hacer Me falta mucho Por escribir Yo te diría Que más que por personajes Por hacer Cosas que Personajes que escribir Es lo más que me falta Yo creo que Hay muchas cosas ahora Que quiero decir Como comunicador Como puertorriqueño Y lógicamente Como mis herramientas Son la actuación Son la escritura Son esta industria Cinematográfica Pues entonces Ahora quiero empezar Un poco A decir Entrar en esa En esa etapa De comunicador Más que en la de Representante De las artes ¿No diriges o diriges? Me encanta dirigir No dirijo mucho Porque no me llaman Porque no me ven Como un director Pero me apasiona Me encanta Y me meto a dirigir Todo el tiempo Y Y he tenido que dirigirme Solo también Cuando me he encontrado Con alguien Que sí Me he tenido que dirigir Y eso lo saben Muchos actores Que hay veces Que nos tenemos que dirigir Solo Porque no puede bregar Con Sí Porque No le encuentra la lógica No Porque hay directores Que todavía no están Lo suficientemente maduros Para ciertas piezas Mira Una vez Rafael José Y esto pasó Frente a mí Yo no sé ni siquiera Si Rafa se acuerda Estábamos en una reunión Y estaba Rafa Y estaba Lucecita Benítez Y él estaba escogiendo Las canciones De Creo que era el primer disco Que él iba a hacer Y había Una 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 canción De un autor Cubano Que Que le encantaba a Rafa Y lo quería Y le dijo Y Lulú le dijo No, no No, no, no Esa no Todavía no Porque tú estás muy joven No puedes O sea Eso lo ha cantado Una gente Muy pesada Tú vas a llegar con esto Y no vas a tener El peso Rafa lo hizo Rafa lo hizo como quiera Él tenía una voz Muy imponente Y le quedó muy bien Pero O sea Comparaba Si lógicamente La juventud No da No da Para algunas cosas Los tonos En el hombre Llegan Después de los De los 40 Ahora Estoy viendo Muchos muchachos jóvenes Con unos tonos cabrones Que yo Inclusive en las camellias Le decía a algunos de ellos Cabrones ¿De dónde ustedes Que se robaron esos tonos? Carajo es esto Mano Ustedes tan jovencitos Y con esos tonos Y esa Y esa No, no, no Te digo de verdad Que Puerto Rico Está brutal A nivel de talento Y cada día Es mejor Lo que nos hace falta No es el talento Es la oportunidad Es la industria Que es lo que estamos tratando De crear aquí ¿Aquí? ¿Ya te acostumbraste a las redes? GW5 ¿Ya te acostumbraste? Sí, bueno Gaby viene hace algunos años Jodiéndome con que esté aquí metido Y haciendo esto con él Y porque este es el futuro Y yo pues como Nosotros cometemos mucho un error En Puerto Rico Y es que nosotros Cuando estamos comiendo Se nos olvida Que nos va a dar hambre después Cuando tenemos un proyecto Se nos olvida Que tenemos que irnos preparando Para el próximo Y eso Entonces vamos Como estamos muy bien Y de momento estamos bien jodidos Y de momento estamos muy bien Y de momento estamos bien jodidos Pues tenemos que aprender A hacer eso Y yo creo que eso Es lo que estamos tratando De hacer aquí De prepararnos de verdad De tener un network de verdad De que esté en manos De realmente De puertorriqueños Y de que nosotros pues Seamos los jefes Pero tú tuviste Antes de que hablemos del proyecto Tú tuviste algo con Jorge Castro Amoroso No, no, no Pero ustedes tuvieron algo aquí Aquí, aquí ¿Qué? Ustedes no tenían un programa ¿Tenían algo? Vamos a tener Jorge y yo Ah, ok Yo estuve aquí con Con los muchachos Con Braulio Ah, con Braulio Marín Claro Y con Carlos Esteban Fonseca Que teníamos los dinosaurios De las redes Ok Porque Sí, éramos unos dinosaurios De las redes Pero ya finalmente Estoy aprendiendo Poquito a poco Sigo ¿Verdad? Con tropezones Pero Pero ahí vamos Yo sé que esto es el futuro Y además me encanta Porque Porque está en mis manos No está en las manos de nadie Dijiste Carlos Esteban Y él sabe que yo lo adoro Porque en la otra El Boris Sí El personaje de Boris Ah, de Boris En la otra de Boris Él hizo con Reynucha Que era Sharon Riley Y déjame decirte Que ese personaje Fue un personaje De como un bolito Sí Y de momento Lo hizo tan bien Y gustó tanto Que siguieron escribiendo Siguieron escribiendo Y se convirtió De verdad Esa parte no la sabía Sí, pregúntale a Carlos Era asistente de Reynucha Y obviamente Era un flower Era un gay De closet flower Este Pero brutal Y le quedó muy bien Le quedó muy bien No, una cosa brutal Sí Entonces, ahora estás aquí Con nosotros Ahora estoy aquí Con ustedes Estoy aquí en GW5 Y aquí pienso Que darme Forever Porque aquí Nosotros estamos en control Gabriel está en control Eh Somos puertorriqueños Y bueno Y son bienvenidos Verdad Es bienvenido el mundo entero ¿Cuándo comienza? Está en nuestras manos ¿Cuándo comienza? Ok, ¿cómo se llama el proyecto? Ya yo estoy aquí En la El juego de la mesa El juego de la mesa Va al aire Todos los viernes A las 12 del mediodía Y ahí estoy Me sé los nombres No me sé los apellidos Pero estoy con Silvia Estoy con Wanda Estoy con Gabriel Y con Alfonsina Molinani Y Jorge Castro Ok Ahí estamos analizando noticias Del mundo de aquí Pero con mucho humor Tú sabes Y pues siempre Tratando de De ver las cosas De una forma positiva Obvio sale los viernes Pero se queda Porque esto está en el Pero se queda Y esto está en el network Y tú lo puedes ver ahí Cuando te dé la gana Y en enero Comienzo otro podcast Con Jorge Castro Que ese se va a llamar De hombre a hombre Y ese va a tratar sobre Ayuda al hombre Que considero Que pues no hay mucho No hay Hay mucha Hay mucha Hay mucha situación punitiva Hay mucha Mucha Mucho castigo Mucha Muchas leyes Para Para el que comete El acto De violencia Pero Realmente Hay poca educación Hay poca educación Y por lo poco Que yo he leído He leído Tratado de leer Bastante Sobre el tema Pero realmente Comparado con los que Conocen de este tema Pues he leído Muy poco Pero si sé Que hay programas De desvío Que han funcionado Muy bien Y que han Y que en cuestión De reincidencia En la cuestión Del maltrato Mira es como De un 80% Una cosa así 70% De los que entran No vuelven a reincidir Entonces Pero es a nivel De educación Pero son muchos Son pocos los que llegan A esos programas Son muchos también Los que se quitan Pero de los que se quedan Entonces yo creo Que por ahí En la educación Es donde está Y creo que Por ahí De hombre a hombre Siendo nosotros Figuras públicas Comediantes Que no somos profesionales Del tema Pues podemos hablar Más de hombre a hombre Con aquel Que tiene un problema O se siente De alguna manera Y quizá con nosotros Se puede abrir Un poco más Y nosotros entonces Podemos traerle Las herramientas A él Para que él pueda Trabajar con sus cosas A través de invitados A través de doctores Que vengan aquí Sociólogos Que vengan Psiquiatras Psicólogos Que vengan Hablar con Jorge Y conmigo De hombre a hombre aquí ¿Entiendes? No a decirnos las cosas Como si fuera una receta Sino a decirnoslas En arroyo y habichuela Para tratar De evolucionar Como hombre De eso se trata De hombre a hombre Estás life coach Y todo Te veo Mi amor Eso es lo que hay Dios mío Eso es lo que hay Papi La pasaste bien Súper bien Y déjame decirte Una cosa Inclusive La esposa Es la primera Que siente El cambio Ah bueno Cuando tú Empiezas a hablar Distinto Empiezas a hablar Tu sentimiento Empiezas a hablar De cosas que antes No hablaba Siéntate ahí Vamos a conversar Mi amor Como que ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quiere hablar? Me lo cambiaron Me lo cambiaron ¿Qué pasa? Algo 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 Pero sí La he pasado súper bien Muchas gracias Ya empezó el programa Ya empezó el juego De la mesa Todos los viernes A las 12 Hombre a hombre Ya mismito En enero En enero papi Gracias por haber estado Conmigo Gracias a ti por invitarme Óyeme Nosotros hicimos Juntos En el 2018 La novela Que fue una Impro Tú que eres un actor De siete pares de cojones Y estabas histérico Sí Sí No ha habido nadie De los que estuvimos Como compañeros de trabajo Que se haya sentado aquí Que han venido varios Y todo el mundo me dice Yo estaba bien cagada Yo estaba bien cagada La conversación es lo más duro Y es el mejor taller Para el actor Porque te obliga A escuchar Te obliga a estar pendiente De lo que está ocurriendo En escena Que es lo más importante Y una cosa Antes de irme Sí dale rápido Yo te quiero pedir disculpas Por haberte pisado Ay nene Por dios Estamos jodiendo Mira Tú sabes que lo de la impro Lo de la impro Está cabrón De que es bien difícil Pero todo el mundo Después le echaron Las veinte a Chicho Me decían Pero es que Porque no le dio Los personajes de antemano Y yo Porque él dijo Que no Que teníamos que Cabrón Se supone que nos diera Los personajes Así tiene que ser Sí los personajes Así tiene que ser Claro Él me dijo a mí No me saques una pistola No me saques una pistola Porque si me sacas una pistola En escena Me tienes que matar O si no yo voy a sacar una Y te voy a matar a ti Es que está cabrón Es que es un juego Bien interesante En serio Y me decía Sí estoy en serio Estoy en serio Está cabrón Está cabrón No el tipo está fuera de liga Papi gracias por haber estado conmigo Por haber aceptado Por haber venido La pasé brutal Y educada Porque imagínate Poncha acá Después de haber tenido A este Gandhi Aquí Ya tú sabes Como que Muriendo de bella Mi nombre es Droxtela Divine Carter Sister Sister ¿Qué es lo que va a ser? Start Doá Mi nombre es Ray ¿Qué es lo que pasa? T Ahmed QuARE Qu dados